¡Suscríbete! 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 Primo, cuidado. Echa para acá, mi amor. Dale. Dale, que eso me gusta. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a los M.H. ¡Venga! ¡Venga, es sin tu rígida! ¡Sin tu rígida! ¡Venga! ¡Y suavecito más que se te... ¡Ya! ¡Ya dale, ese momento que me interesa, ven! Me interesa tu aderezo Por eso te traigo pino Para que aprendas la vuelta que da ¡Tú sabes! Me interesa tu aderezo Por eso te traigo pino Para que aprendas la vuelta que da ¡Vamos! ¡Vamos! Para que aprendas la vuelta que da ¡Vamos! 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 Para que aprenda la vuelta que va Para que aprenda la vuelta que va Para que aprenda la vuelta que va Dale cintura mami, cintura ahí Para que aprenda la vuelta que va Para que aprenda la vuelta que va ¡Gracias!